...en esta categoría para Mejor Actriz Protagónica del Año Sonic. Mejor Actriz Protagónica Adriana Lubier por Yo No Creo en los Hombres Angelique Boyer por Lo Que La Vida Me Robó Ariadne Díaz por La Malquerida Esmeralda Pimentel por El Color de la Pasión Maite Perroni por La Gata Zuria Vega por Que Pobres Tan Ricos Les lloran re bien al público que los ve destilar veneno